Bueno, siguiendo con lo que he comentado antes, vamos a seguir, a ver, había otro objeto, este objeto de aquí. Bien, por lo que veo, la forma que tienes de modelar, no sé si es que la has hecho con otro programa, pero está bastante mal definida esta parte de aquí. Entonces, esto para desplegarlo sería un problema porque no tienes opción de seleccionarlo todo para marcarle el corte, igual que se hace con lo otro, ¿no? Igual así. Bueno, vamos a probar. Entonces, vamos a hacer esto así, vamos a seleccionar todo esto, para deseleccionar así. Y entonces, como esta parte de aquí nos daría problemas, lo que vamos a hacer es... Quitarla. X, face, ¿vale? Y esto es lo mismo. Seleccionar esta parte de aquí. Sí. Y quitarla. X, caras. Bien, entonces esto, hay muchas formas de llenarlo. Y luego, no sé, lo ideal a lo mejor sería unir un... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Unir este y este. Uy, no. Este vértice y este vértice. Letra F. Seleccionando el contorno. Y rellenar. Alt F. Alt F. Crea caras. Rellenando. Que se pueden mejorar con Alt J. ¿Vale? Pero bueno, la idea es de que no tengas problemas luego al desplegar. Entonces, ya depende si lo quieres con más o menos calidad. Por ejemplo, unir primero este con J. Ahí. ¿Qué día llevo hoy? F. Y luego lo mismo. Esto de aquí. Alt F. Alt J. Vale. Primero el modelado. Lo segundo, como he dicho siempre, es seleccionar todo. M. Bidistance. Por si hubiera algún vértice montado encima del otro. Y en modo objeto, el comprobar la escala. Control A. O sea, aplicar la escala. ¿Vale? Una vez ya tenemos todo esto, ya podemos hacer los cortes. Igual que se ha hecho en la parte anterior, en otro vídeo. Donde sería Edges. En este lado costaría un poco más. Porque ahora dijésemos, está con diferentes triángulos y esto hace que sea más difícil. Se puede mejorar, pero bueno. Para no complicar mucho la cosa, habría que ir seleccionando uno a uno. Este es el problema que tiene que te dar. Y luego la... Y luego la... Que no lo veo bien desde aquí. Ahora. Vale. Control E. Marcar sí. Bueno, la parte de abajo sería lo mismo. Y entonces todo esto, para desplegar esta parte, también hay que recordar que hay que hacer un corte. Porque si no, saldría todo entero, entonces habría que mirar si te interesa, por ejemplo, un corte al medio. Sería Control E. Marcar sí. O voy a quitarlo, por ejemplo, a la mitad de la curva o en el principio de la curva. Que sería seleccionar esta parte. Que sería el corte para desplegar todo lo demás. Por ejemplo, este lado es el que menos se ve. Pues este y este. Control E. Marcar corte. Y lo de abajo lo mismo, claro. Ya digo, el problema que dan esto es que al ser triángulos es muy difícil de seleccionar con... Con ALT y SIF para ir sumando. Bueno, ya faltan pocos. Control E. Marcar sí. Vale. Entonces tenemos un corte aquí. Otro corte aquí. Y todo este redondeo de aquí y este redondeo estarán enteros. Entonces, abrimos el... El U editor para ver el mapa. U. Un wrap. Vale. Y recordar siempre lo de la escala. Si no estuviera escalado, saldría deformado. Entonces, estas caras serían las partes internas. ¿No? Sería esto de aquí. Vale. Esta parte. Para verlo bien, ¿qué es lo que se hace? Se crea una nueva textura. De estas que tienen aquí, donde pone negro, buscamos y una que ponga color gris. Esto crea una textura, en este caso es de color, bueno, voy a ponerla, no me gusta, esta es la negra mejor. Nueva. Y UV gris. Este es una escala de grises. Y entonces, si nos fijamos aquí, le ponemos la textura ya directamente, con el SADER editor. Nueva. Control T. Podremos ver los fallos. Entonces, aquí es donde dijésemos, ya podemos arreglar, si tiene algún fallo, aquí con esta textura más o menos se ve. ¿Ves? Aquí, esto si fuera una cosa que tuviera mucho detalle, que tiene que estar ajustado, esta parte de aquí, sería esta de aquí abajo. Bien, vemos que tiene, que no coincide, dijésemos esta parte con la otra. Entonces, aquí es donde ya se puede jugar con esta parte, por ejemplo, GY, no, GX, y podemos, dijésemos, ajustar exactamente a la medida, dijésemos, de lo que es la otra. Y lo mismo con las partes estas de aquí arriba. Esto es más difícil porque es una curva, pero bueno, sería la parte esta de aquí. Y normalmente está bien así, yo creo que está bien, pero podrías jugar con la textura. Un vértice, letra L, y tienes este corte que lo puedes mover, rotar, y hasta escalar. Si quisieras que fuera más pequeño, la textura más pequeña, más grande, se puede jugar con esto. Ya te digo, o sea, todo consiste en desplegar el objeto, y luego, pues mover aquí, si te interesa moverlo más hacia otro lado. Si te vas fijando aquí, verás que se mueve. ¿Vale? Luego pones la textura que tengas que poner. De momento nada más.